Lo cortés no quita lo valiente, tal parece que bajo esa premisa actuó Antonio Mohamed durante sus últimas horas como director técnico azul crema. Segundos antes del silbatazo final, el turco se acercó respetuosamente con Ricardo Ferretti para reconocerlo. Apenas silbó Paul Enrique Delgadillo, el estratega sudamericano se fundió en un abrazo con algunos miembros de su cuerpo técnico y parte de su plantel. Para posteriormente dirigirse a los vestidores sin dar declaración alguna, parecía que no estaría presente en el monumental festejo de las águilas, pero esa carrera fue únicamente para tomar su teléfono personal y regresar al campo. Ahí, Mohamed no se cansó de retratar a sus futbolistas ya con las medallas de campeón, además de abrazarse con Ricardo Pélez, Pepe Romano y John de Luisa de manera efusiva. El momento estelar de la noche llegó cuando el estadio completo corrió al turco, mientras él besaba el escudo de la América que porte en el bolso de su saco. El reconocimiento de la afición se prolongó durante varios minutos. Ya en conferencia de prensa, Mohamed aseguró que su único plan es pasar unas merecidas vacaciones en compañía de su familia y descansar durante algún tiempo. De esta forma, como campeón, ovacionado y reconocido, se despidió Antonio Mohamed del conjunto americanista.